Ahora estamos saliendo de la casa hola hola ya llegamos al aeropuerto a ver cómo voy a sobrevivir en el avión durante 12 horas con Yejun te vas a portar bien verdad Si en unos minutitos vamos a ir a la puerta con Yejun y nos vamos a despedir con Santiago Nos vemos en un mes a Libre Santiago Hola hijitos gracias por acompañarnos a Corea a través de los vídeos en este vídeo vamos a recordar un poquito más de los momentos que pasamos allá fue un tiempo corto pero largo feliz pero triste a la vez por cierto necesitaba confesarles que los mangos deshidratados se quedaron en nuestra casa los habíamos guardado en el refri y recordamos de ellos en el aeropuerto rayos empecemos con el video de hoy ah 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 ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¡Muy bien! Fuimos a donde prestan los juguetes trajimos un montón de juguetes para un mes y el que fue elegido por Yejun fue el coche rojo Aquí es un patio público que está detrás de la casa de mis papás ¡Hola! ¡Hola! Y a veces íbamos en el coche a ver a los perritos Mi mamá tiene un campo pequeño en frente de su casa de vez en cuando llevaba a Yejun a recoger las verduras Lo has probado ¡Los ¡Cutada! Correcto Yejun disfrutaba mucho bañando con los abuelos ¡Aigo aigo aigo! ¡Aigo aigo aigo aigo! No, 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 no. No, 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 no. A Yejun le gustaba mucho jugar con el agua, especialmente cuando lluvía. No, 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 no. No, no, no. Diario veía como nosotros trapeábamos y así aprendió. Además le encanta la fe. No, no, no. No, no, no. Ahora no. Ahora no. No. que si me dejó ahí no o a ahora o o o o a o ¡Qué piensan del 1988 ¡Has hecho un beso! ¡Has hecho un beso! ¡Has hecho de mi crush! ¡Has hecho un beso! ¡Has hecho un beso! Muchas maletas y muchas cosas que empacar Última foto en la casa antes de salir En el aeropuerto nos despedimos Pedimos el servicio de Baby Meal para Yejun Y un señor amable le regaló una cajita de cereal Hola, ¿cómo están? Estoy en camino al aeropuerto de Monterrey ¿Sabes por qué? El día de hoy regresan Ire y Yejun Estoy muy emocionado Creo que voy a llegar en como 5 minutos A mí fue un mes muy difícil Nos extrañaba mucho Ya casi llego Están saliendo los coreanos Sonido de la ciudad de Monterrey La divención de Monterrey ¡Lasasas de Monterrey! ¿Crees que se hubiera? ¡Lasasas de Monterrey! No, ¿haces de verlo? ¡Lasasas de Monterrey! Por ejemplo, la de Monterrey ¡Lasasas de Monterrey! ¡Lasasas de Monterrey! ¡Lasasas de Monterrey! Así concluimos nuestro viaje a Corea Seguiremos con nuestra vida en México Muchas gracias y los quiero mucho Bye